Música ¿Qué tal, estimados lectores de la revista Líderes Médicos? Estamos contentos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca en el tercer congreso nacional de oncología organizado por la Sociedad Oncológica Multidisciplinaria de la Seguridad Social El día de hoy tenemos a la jefa del servicio de radioterapia a la doctora Onix Garay Villar Doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien, muchas gracias Ricardo, buen día a todos Gracias Pues me gustaría iniciar preguntándole qué sensaciones tiene por este congreso Creo que es muy especial por varias razones Este año se cumplen 60 años de la institución y además después de más de un año de pandemia volvemos a un congreso presencial ¿Qué sensaciones le da esto? Pues bueno, yo creo que son múltiples, múltiples sensaciones Creo que este congreso no es nada más de ahorita es un congreso que desde hace años se venía haciendo no tenía el mismo nombre pero bueno, ahorita que se retoma uno, ¿no? Es la sensación muy, muy, muy bonita porque 60 años se dice fácil pero se requiere de verdad de muchas cosas para poder llegar hasta acá y creo que ahorita con el venio del doctor Rodríguez Santezana que recientemente acaba de tomar la presidencia y el director general, el doctor Rafael Medrano creo que le han dado como ese impulso ese impulso que se necesitaba pues yo creo que tenemos que estar todos a la vanguardia yo creo que la cuestión académica es como la base de todo entonces yo creo que es una sensación de verdad muy pues una, muy bonita dos, pues obviamente el haber estado apartados totalmente durante más de un año, literalmente es la gran ventaja de nuestro congreso es que es híbrido o sea, actualmente estamos presencial aquí en Oaxaca pero también estamos como tal vía virtual entonces no nada más los que pudimos estar aquí presentes que no somos obviamente la mayoría pero todos podemos estar en contacto y podemos estar pues obviamente pues presentes de cierta manera entonces de verdad son varias, varias sensaciones que se tienen muy agradables porque creo que parte de esta sociedad es eso que nos integremos todos que seamos un solo equipo y por qué no decirlo somos el mejor hospital de oncología y pues obviamente vamos hacia arriba como siempre lo hemos hecho Muy bien doctora si nos platica un poquito cuál va a ser su participación en el congreso Sí, sí, sí el día de mañana nosotros tenemos un módulo transcongreso empezamos a partir de las 3 de la tarde vamos a tocar cuatro temas importantes y esenciales en lo que es la radioterapia no que los demás no lo sean pero sí traté de escoger los temas más actualizados el primero va a ser el doctor Alejandro Rodríguez el doctor nos va a exponer de la técnica de la TIS es una técnica avanzada actualmente que se está haciendo tipo fraccionamiento extremo en lo que es la radioterapia a nivel mundial y pues solamente lo estamos implementando como tal en el hospital va a hablar la doctora Yael Cázares ella es afortunadamente compañera mía también del hospital y es la profesora titular ella nos va a hablar de los tumores hematológicos este tratamiento de la radioterapia en este tipo de tumores luego posteriormente nos va a hablar el doctor Adolfo Fernández él es encargado del área de tórax entonces nos va a hablar de la inmunoradioterapia también un tema bastante importante dentro de lo que es nosotros y de las actualidades y avances que hay de la inmunoterapia con la radioterapia y por último cierra la doctora Cid la doctora Cid nos va a hablar de los tumores pediátricos que pues bueno desafortunadamente estamos atendiendo cada vez más a niños pediátricos somos el único hospital también tengo que decirlo de todo el Instituto Mexicano de Seguro Social que atendemos a niños en el área de radioterapia entonces pues yo creo que va a ser un módulo bastante no porque yo lo coordine pero sí va a ser un módulo bastante interesante entonces pues yo los invito a pesar de que no sean radioncólogos son temas de interés y creo que les va a gustar bastante Ok, con motivo de este 60 aniversario la revista Líderes Médicos hizo esta edición especial ¿qué le pareció por lo que ha podido ver hasta ahorita? Pues bueno, la verdad creo que algo importante es tomar en cuenta a todos o sea, el hospital oncologiano nada más es el director o el presidente de Somos todos lo hemos formado y la gran ventaja es que pues ya lo mencionó el doctor Medrano Vita en el discurso somos más de 2.500 egresados yo soy orgullosamente egresada del hospital y creo que pues bueno el haber integrado no nada más al área del área médica también está el área de enfermería y digo, somos varios el área de básicos el área de los auxiliares de diagnóstico el área de todos los que son asistentes médicas o sea, de verdad somos una red de apoyo que uno sin el otro no funciona entonces yo creo estoy muy orgullosa creo que es la primera vez que se hace aparte de los 60 años es la primera vez que se hace como global ¿no? que se toman en cuenta todos sabemos que es el primer volumen sé que todavía falta otro volumen sí, falta otro volumen entonces yo creo que parte de esto que se vea que somos un equipo y que como mencionas anteriormente Ricardo o sea, vamos para arriba y yo creo que todos jalando a la par creo que se hacen mejores las cosas finalmente pues hay que decir que su servicio es el que más pacientes atiende en la institución posiblemente en México en su tipo sí ¿qué planes hay hay en el mediano y largo plazo para el departamento? sí, nosotros pues bueno afortunadamente con el apoyo del doctor Medrano en el mes de abril pudimos ir a la dirección de prestaciones médicas a hacer un proyecto presentamos un proyecto en el cual era la como se encontraba la radioterapia no nada más en el Instituto Mexicano del Seguro Social sino también en lo que era en todo México entonces enfocado obviamente a lo que es el hospital de oncología que como bien lo dices somos el hospital más grande actualmente y el que más tenemos pacientes en toda la nación y muy probablemente también en Latinoamérica entonces eso fue un parteaguas para que pues me pusiera a trabajar en conjunto con el doctor Medrano y entonces afortunadamente pues se los tengo que decir ya está aceptado el día martes de esta semana fuimos a presentar el proyecto ya definitivo a lo que es dirección de prestaciones médicas y pues bueno ya se me encomendó se me encomendó como tal vamos a hacer un recorrido por todo el territorio para ver cómo es el diagnóstico situacional la situación actual de cada uno de los centros de radioterapia en todo el país con respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social y pues desafortunadamente nada más tenemos 10 centros entonces yo creo que como Instituto Mexicano del Seguro Social y como hospital de oncología tenemos que ser el parteaguas de que solamente la radioterapia tiene que llegar a todos nosotros por ejemplo en el hospital como bien lo dijiste atendemos a más de 534 pacientes nada más de puro tratamiento más aparte todos los pacientes que atendemos de citas de primera vez y subsecuentes entonces este es un proyecto de verdad muy ambicioso la finalidad es que todos tengan acceso a la radioterapia y que se descentralice como tal lo que es la atención en la Ciudad de México entonces es un proyecto pues grande ¿no? que vamos a hacer en conjunto con la doctora Beatriz Maldonado que es la directora de las CUMAES y con la doctora Celia Duque el lunes ya presentamos la implementación del proyecto entonces va a ser una labor muy ardua ¿no? vamos a tener que viajar mucho ver cada uno de los centros pero bueno yo creo que con el proceso de mejora yo creo que bueno más bien estoy segura que lo vamos a lograr y si bien no nada más el Instituto Mexicano del Seguro Social se va a hacer cargo de esto vamos a ver también la universalización de los servicios y el hacer un intercambio de servicios para que obviamente los pacientes que no se tenga un centro como tal de radioterapia por parte del instituto ver cuáles son las áreas de influencia y nosotros podamos pues obviamente apoyarlos y que se queden eso yo creo pacientes foráneos que se queden en su lugar de origen porque obviamente realmente es muy desgastante un paciente oncológico fuera de casa lejos de la familia y estar aparte gastando yo creo que es muy muy importante entonces se va a lograr y pues espero que dentro de poco les estemos ya presentando los primeros resultados pues aquí ya nos dio esta exclusiva por así decirlo finalmente para quienes no pudieron asistir al evento ya que síbrido como lo mencionó que mensaje le puede dar a los compañeros de cómo se están llevando las cosas del servicio de radioterapia por acá pues bueno en radioterapia aquí en Oaxaca no hay como tal un centro de radioterapia por parte del instituto entonces parte de las yo creo que los lugares más importantes es Oaxaca donde tenemos nosotros que incidir también tenemos que incidir en lo que es Guerrero y lo que es Chiapas creo que es lo más importante y pues yo los invito a todos para que se unan a Somos si no pueden estar presencialmente créanme que estamos utilizando de sana distancia ahorita lo ven Ricardo sí trae su cubrebocas yo traigo como tal el mío ahí está pero estamos llevando a cabo las medidas de sana distancia todo está sanitizado desde que entras como tal al hotel pues obviamente se llevan todas las medidas bastante estrictas entonces yo creo que pues es un muy buen momento para que todos sigamos actualizándonos y pues obviamente somos y con el apoyo de ustedes de líderes médicos creo que hacemos una buena conjunción pues muchas gracias doctora por el espacio gracias